Necesito que me escuches muchachita Necesita consentida, necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar, ese era el cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Oye mi amor, hoy voy a cambiar, porque no aguanto más Así que hoy, todo contigo Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar, ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar, esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar, a esa era la promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar, ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Y agua nueva va a cambiar, para ti mami Y agua nueva va a cambiar, eso lugares que le hice a tus papás Y agua nueva va a cambiar, ese gran cariño que me daba sin parar Y agua nueva va a cambiada, debe a mejorar,opolys ischadere que me daba sin tror